Subclasificación de los ecosistemas acuáticos. Tenemos ecosistemas continentales, ecosistemas acuáticos, litorales o costeros y tenemos a los ecosistemas oceánicos. Dentro de los ecosistemas continentales tenemos los lóticos, que vienen siendo los ríos, arroyos y riachuelos formados por agua proveniente del deshielo de los glaciares, la lluvia, el agua subterránea o los escurrimientos de las montañas. Tenemos a los lénticos, que son las lagunas o estanques que no tienen salida, en pocas palabras son aquellos cuerpos de agua estancados. Zonas de hábitat, tenemos el litoral, zona superficial, área más productiva de un lago y poco profundas. Zona lignética, zona iluminada fácilmente por la luz solar, zona profunda, la luz no penetra y hay procesos anerobios. Dentro de los ecosistemas acuáticos, litorales o costeros, estos se encuentran en una constante comunicación con el mar y con los ecosistemas dulceacuícolas. Tenemos al marisma, se ubica a orilla del mar, son terrenos bajos que se llenan de agua. Está también la laguna costera, está cerrada por una barrera natural pero comunicada con el mar. Está también el estero, son aguas estancadas y en circulación a la vez por la corriente del mar. Y por último tenemos a los ecosistemas oceánicos. Estos ecosistemas acuáticos son más extensos y con diversidad de especies muy amplias y está compuesto por dos zonas. Número uno, zona afática, donde la luz del sol logra penetrar. Número dos, zona afótica, es donde menos del 1% de la luz solar llega y se divide en zona batial que va de 200 a 2000 metros. Está la zona abisal que va de los 2000 metros en adelante. Y tenemos algunos esquemas, tenemos un cuerpo de agua aléntico, tenemos un cuerpo de agua alótico, así también tenemos un esquema de la laguna costera, tenemos el estero, tenemos un ejemplo de marisma y tenemos un ejemplo de un esquema de una zona afática y afótica.